Todos los municipios del país tienen lista ya la composición de su candidatura con los precandidatos a delegados a las asambleas provinciales y los diputados al Parlamento. Una candidatura que será presentada en sesión extraordinaria de cada órgano de gobierno municipal el próximo domingo. Así lo informa este noticiero la presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacionales. Tal y como ha dispuesto el Consejo de Estado de la República de Cuba, el próximo 21 de enero tendrán lugar sesiones extraordinarias de las asambleas municipales del Poder Popular para realizar la nominación de los candidatos a delegados a la asamblea provincial y diputados al Parlamento cubano como parte del proceso de elecciones generales que realiza el país. La presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional ofreció detalles a este noticiero. El domingo los presidentes de las comisiones de candidatura le presentan a las asambleas municipales del Poder Popular que en sesión extraordinaria solo van a analizar este asunto, quiénes son los candidatos de su municipio a integrar esas dos estructuras, las asambleas provinciales del Poder Popular y la asamblea nacional del Poder Popular. En un primer momento se aprueba la candidatura y en un segundo momento de la asamblea individualmente se somete a votación por el presidente de la asamblea municipal del Poder Popular cada uno de los candidatos. Y para ser aprobados, para posteriormente ser elegidos por el pueblo, tienen que tener más del 50% de los votos favorables de los delegados allí reunidos. A las nominaciones del próximo domingo 21 las antecedió el proceso de consulta con el 100% de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, los cuales validaron las propuestas de las comisiones de candidaturas integradas por más de mil compañeros designados por las organizaciones de masas. Del 5 al 14 de enero, las comisiones de candidaturas en los municipios realizaron un proceso de consulta individual con esos delegados de las asambleas municipales a partir de la síntesis biográfica de esos propuestos y se escucharon opiniones, intercambios positivos, negativos, es decir, cada delegado expresó el criterio que tenía del trabajo que había hecho la comisión para proponerle a esas compañeras y compañeros. A partir del 22 de enero y hasta el 10 de marzo, está previsto que los que resulten nominados realicen un programa de recorrido por los municipios para un mayor intercambio con la población previo a las elecciones del 11 de marzo convocadas por el Consejo de Estado. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.